Estamos aquí para pasar, meneate y coge el ritmo Es fácil de notar, pégate bien aquí conmigo Siéntelo, que nos haces sentir el miedo Quiero decirte al oído, que porque no me gusta Pero estoy conmigo, sorprendente si esta melodía Que dejó más abajo y con sabiduría No quiero encontrar el camino, que yo nunca me siento Ya no dejaste de ir, por mí no lo pongo en el puertito En el puertito, me grito, que no me acepto Amigos, amigos, ¿te suena de algo esta canción? ¿Te suena de verlo así algo como, como lo llaman en la caja tonta? Mi pregunta es, ¿alguien sabe dónde está el cabrón? Estamos aquí para pasar, meneate y coge el ritmo Es fácil de notar, pégate bien aquí conmigo Siéntelo, déjalo, que nos haces sentir el miedo Que grita el miedo Quiero decirte al oído, que porque no me gusta En la caja tonta, pégate bien aquí conmigo En la caja tonta, pégate bien aquí conmigo Al serrido, el sonro de un día Y que dejó más allá y me siento herido No quiero encontrar la cajita Que yo nunca me siento Y tú puedes no ser Olvida los dos de los pasillos Me he despido, vencido ¡Vámonos a la Francia! Quiero sentir amor y lo quiero que no me gusta Quieres que cumplir o no me sentí con esta melodía Cada luna no va, que no salaría Y no quiero recordar la actividad Que yo nunca me diga, tú me dejas de vivir Por mí no nos lo dejó así, yo me decido, me grito, me deseo Quiero sentir amor y lo quiero que no me deja me dejas de estar contigo Quiero sentir amor y lo quiero que no me diga, tú me dejas de vivir Que de tu amor no me diga, tú me dejas de vivir Y no quiero recordar la actividad que yo nunca me dejas de vivir Tú me dejas de vivir Y no quiero recordar la actividad que yo nunca me diga, tú me dejas de vivir Allá al final me escucha, ¿cómo está Valencia? ¡Bien! Un clásico Y no quiero recordar la actividad ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Me vienes aquí! ¡Olé! 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 ¡Me vienes aquí! ¡Que mi técnico de sonido va a matar! ¡Aca al día, pollito! ¡Bueno! Espérate, espérate, ¿por dónde subo? ¡Por aquí! ¡Dá que la mano! ¡A ver!